hola buenas a todos y a todas mi nombre es darwin martinez y en este vídeo les voy a compartir cómo se descarga y cómo se instala el quantum gis para comenzar quantum gis es una una aplicación de código abierto o libre y la podemos acceder desde qgis.org el sitio automáticamente reconoce el lenguaje o en qué idioma está el navegador voy a hacerlo también con mozilla para que lo miren mozilla lo tengo en inglés qgis.org y él lo reconoce en este caso en inglés igual hay disponibles otros idiomas es uno de los sistemas de información geográficos libres con más soporte y más ayuda económica o financiera a su desarrollo y por tanto tiene continuas mejoras sea en español o sea en inglés van a encontrar en la parte inferior un enlace que dice download now o en el caso de español descargar ahora el programa es aproximadamente 300 megas por tanto requiere algo de tiempo para su descarga y se encuentra en dos versiones en versión 32 bits y en versión 64 bits esto va a depender del sistema operativo que utilicemos venimos de sistemas operativos como windows xp o windows 7 en 32 bits y ahora hay en windows 7 64 bits para aprovechar más la memoria y también efectivamente el windows 8 uno aquí elige el que más le convenga donde pueden ver su sistema operativo en este caso es bien sencillo se van a mi pc o a mi equipo y le dicen propiedades y ahí aparecerá si es un sistema operativo de 32 bits o de 64 en el caso de windows 7 entonces en mi caso voy a utilizar windows 7 voy a utilizar la versión 64 bits y la voy a descargar la descarga comienza por acá abajo y se pueden fijar son 260 megas este es un mensaje de donación que si alguien quiere donar puede hacerlo si no se le da a cerrar y puede en este caso ir a la documentación o a otra otra información que quiera la versión como ven va hasta en su versión 2.4 el último manual de usuario que hay es de la versión 2.2 pueden igual descargarlo como pdf el manual de capacitación para cuantos bien debido a que no tenemos digamos tanto tiempo en el vídeo yo previamente ya había descargado la una versión del quantum gis y la puse en mi dropbox la idea un poco en dropbox software yo le voy a compartir este link a los usuarios del curso y desde acá yo ya puedo instalarlo si se fijan es exactamente la misma versión que estamos descargando cu gis o s g o 4 w 2.4 esa es exactamente la que estamos descargando yo previamente ya había hecho la descarga para no tardar en el vídeo tanto tiempo por tanto voy a cancelar esta descarga y me voy a centrar un poco en la versión de quantum gis que ya tengo descargado una vez que logran la descarga generalmente se va a la a la pestaña de descargas ustedes eligen el en donde van a descargarlo hacen un doble clic en quantum gis y va a iniciar la instalación aquí me pregunta que si confío en eso le digo que sí comienza la instalación esto es porque previamente ya tenía una versión instalada ustedes si en caso que no tengan nada pues va a pasar hasta esta ventana siguiente acepto aquí es el lugar donde va a quedar instalado lo voy a instalar directamente en c cu gis chujiac que en este caso pudiera haber quedado en program files también no hay ningún problema el programa principal por defecto ya está seleccionado y están los datos de prueba estos datos de prueba tardan en descargarse porque todo es a través de internet pero no lo voy a descargar si acaso alguien quiere descargarlo lo que tienen que hacer es poner el check en cada una de eso y le voy a dar instalar el proceso va a tardar entre 5 a 10 minutos en dependencia de las capacidades de la máquina o de la pc o de la laptop que estén utilizando el programa es muy bueno prácticamente lee todos los estándares de información geográfica como jfiles geodatabase lee muchísimos formatos CAD de XF, de WG, de GN entonces este programa es muy completo a la vez que se conecta a servidores remotos que pueden proveer información geográfica a través de geoservicios como WMS, WFS que más adelante van a conocer digamos un poco su funcionamiento les cuento que esta versión del QGIS han venido mejorando es uno de los software que tiene mayor digamos soporte económico o sea muchas donaciones y por tanto están constantemente actualizándolo y mejorándolo toda la comunidad de programadores que forma parte del proyecto QGIS o QGIS o QGIS o Quantum GIS cualquiera de las tres formas es es válida ¿no? como llamarlo lo otro interesante de este proyecto es que es totalmente gratuito es decir uno lo que tiene que invertir es un poco de tiempo nada más para aprenderlo y otras plataformas en este caso pagadas como ESRI como ARGIS pues efectivamente también tienen que invertirle tiempo pero son herramientas que son pagadas ¿cuánto cuesta? mínimo la la el software más barato que es el ARVIEW o la licencia más básica cuesta aproximadamente entre dos mil quinientos y tres mil dólares entonces este programa nos viene a ayudar a hacer mapas a crear mapas de forma gratuita sin tener que invertir en la licencia comercial pero este tenemos que un poco aprender a cuál es su uso cómo se usa para poder generar digamos los mapas bueno ya casi termina ya va por el setenta vamos a ver más allá del setenta por ciento mientras podemos visitar mientras sigue instalando vamos a visitar la página web acá la documentación en español aquí está documentación el manual de usuario en este caso puede estar en la web pero también pueden descargar el pdf está descargándolo ahorita mientras podemos ver simbología simbología y prácticamente está listo el programa va a generar en el escritorio de la pantalla pues de la pc y va a generar también ahí está está generando ahorita los accesos directos pero también va a generar accesos directos a través del menú inicio programas QGIS aquí más abajo y ahí está las dos aplicaciones principales son la desktop y el browser el que más se utiliza es QGIS desktop QGIS desktop que es el que acabo de iniciar y una vez que inicia podremos cargar digamos algunas de las de los mapas que podemos proveerles en shape en formato shapefile que es un formato vectorial un estándar que con el cual podemos abrir y generar mapas en este caso listos para impresión o para hacer análisis en este momento les mostraré rapidito que esto es movible completamente lo pueden acomodar a donde ustedes lo requieran voy a cargar un mapa de honduras en este caso le doy a este botón que es un más vectorial explorar y voy a cargar un mapa en este caso de departamentos cualquiera de ellos en formato shape aquí ven todos los formatos que pueden cargar el más común es el formato shape lo voy a buscar por aquí shape de esri miren y ahí tengo departamentos abrir abrir y me abre el mapa de departamentos puedo abrir su tabla para ver que vale el contenido tengo la densidad y tengo la población y puedo generar un mapa temático por ejemplo con esa información quiero hacerle un estilo en este caso un color graduado por la densidad de población lo clasifico las clases quiero que sean solo 4 vuelvo a clasificar aceptar y ahí ya tengo un mapa clasificado por la densidad de población si fuera por la población en este caso cambio la variable población vuelvo a clasificar 4 clases y miremos cuáles son prácticamente toda esta parte de aquí es la más poblada y la menos poblada evidentemente esta zona de occidente y la parte de acá ahora se jade bueno con esto les recuerdo entonces para descargar QGIS Desktop o QuantumGIS tienen que visitar la página de QGIS .org y dirigirse a descargar ahora yo les agradezco su tiempo muchas gracias y hasta el próximo video t 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